A esta hora saludamos a Ana Lucía Egas y Mari de Luna, madres de pacientes que reciben tratamiento médico con cannabis. Buenos días a ambas y gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera que me comenten cómo ha sido su experiencia con el cannabis medicinal. Justo ahora es importante conocer esto porque se está debatiendo en nuestro país, en la Asamblea Nacional, la posibilidad de que se apruebe el uso medicinal del cannabis y también está en debate la posibilidad de que se produzca aquí el cannabis o se importe de otros países. Entonces quisiera conocer su experiencia con el cannabis medicinal. No sé cuál de las dos quiere empezar. Bueno, realmente buenos días. Nosotros estamos aquí para dar nuestro testimonio sobre el cannabis medicinal. Realmente en el caso de mi hija, yo tengo una hija diagnosticada con el síndrome de Lennon-Gastop. Es epilepsia de difícil control y realmente ha sido una lucha. Ella ya es una adolescente de 15 años, pero han sido caídas, han sido retardos, han sido retrasos. Y realmente la familia no hemos podido disfrutar de una paz, de una tranquilidad, porque si yo estaba aquí, mi hija se caía y no podíamos estar. Igual tengo tres hijos más. Y era, no, no podíamos salir de vacaciones, no podíamos tener esa tranquilidad. Pero gracias a Dios que creó esta planta, que realmente es para un fin bueno. Génesis ya está tomando hace más o menos un año, cinco meses. Y realmente tengo pruebas aquí que ella ha tenido un... Exacto, sí. Está muy bien, Mari. Aquí está Génesis en una silla de ruedas, como pueden ver. Esto es durante todo este tiempo, ¿no? Aquí está en su escuelita con sus compañeros, igual sosteniéndola, porque no podía pararse. Y eso es lo que Génesis ahora está aquí, teniendo la ropa, en su escuelita, dando clases a sus compañeros, aquí alistándose para una fiesta y aquí representando a una asociación. Realmente con ella ha habido un avance tremendo. Ella es un referente en un año, cinco meses, que lo está consumiendo. Y es un referente realmente aquí en Ecuador, que el cannabis medicinal ha hecho efecto en ella. Realmente nosotros investigamos antes de darle claro que la sociedad no lo ve bien, ¿no? Piensan que es marihuana tradicional, cuando no lo es, porque mi hija no lo fuma ni lo inhala, simplemente ella lo toma. ¿Es un aceite? Es un aceite, un aceite de CBD. Y realmente nosotros investigamos y nos basamos en el testimonio de Charlotte, en el estado de Colorado, Charlotte Figgie. Y cuando yo investigué en el internet, yo dije, yo quiero eso para mi hija, porque era el mismo caso de Génesis, que es el nombre de mi hija. Y ahora estoy feliz, porque si Charlotte fue el referente, porque es a nivel mundial la noticia de la niña que se levantó. Génesis lo es aquí en Ecuador y yo vine a dar el testimonio de la fe que el cannabis medicinal ha hecho ese efecto en Génesis. Gracias a Dios. Ana Lucía, ¿cuál es su experiencia? En el caso de mi niña, mi niña igual fue diagnosticada hace muchos años con un síndrome de Lennus-Gastaut o un síndrome de West, que es muy similar. La epilepsia de difícil manejo. Sumado a eso, a mi niña se le diagnosticó también autismo. Yo le he llevado una terapia, digamos, que va de la mano, con medicina convencional y hace casi dos años con el cannabis. Mi experiencia básicamente es en el hecho de que mi niña ha mostrado hasta hoy un avance en relación a un desarrollo en contacto. Me refiero básicamente que los, todo el mundo sabe lo que es el autismo. Son los niños que se ensimisman, los niños que no les gusta un contacto, pues mi niña hoy es diferente. Es decir, les es difícil socializar. Exactamente. El autismo es eso. Con mi niña hoy es diferente. Yo les podría decir que el cannabis me ha ayudado a romper las barreras con las niñas. Mi niña tiene lesión cerebral, tiene parálisis cerebral a la vez. El hecho de que ella haya logrado caminar para mí fue un éxito. Mi niña va a cumplir 13 años. Ella caminó a los 8 años producto de un proceso de terapias, producto de un proceso de día a día, estar con ella, llevándole al médico, hacerle los controles y terapias. El médico me sugirió y él me dijo hace un año y medio, porque la niña empezó ya a tener otra vez convulsiones cuando ya habíamos controlado. Me dijo, creo que la niña es candidata a utilizar el cannabis medicinal. Entonces yo le dije, bueno, y ahora, ¿cómo hacemos? Igual recurrí al internet, recurrí a investigar, porque uno como padre no puede arriesgar a sus hijos. O sea, uno tiene que sostener lo que es el producto de la vida de uno. Entonces el médico me dijo, no se preocupe, esto está legalizado en otros países. Aquí estamos haciendo un proceso y lo vamos a importar. Entonces el doctor me sugirió, pero lejos de la epilepsia, yo veo el reflejo en mi hija en el autismo. Mi niña a través del cannabis, desde que toma el cannabis, es otra. Hace más contacto visual. Si bien ella caminaba, ella no me día el peligro. Ella caminaba recto, no sabía lo que era una grada. Ella podía seguir caminando y rodaba gradas. A raíz de que ella tome el cannabis, sube, baja, presta más atención. Si usted se acerca, le pide un abrazo, ella le da un abrazo. Si usted le pide un beso, ella le da un beso. Escucha cuando le llaman. Entonces para mí eso es un desarrollo. Claro que sí. Eso es. Resultados increíbles. Es un resultado en el uso del cannabis medicinal. Siempre hay que recalcar eso. Es que hay que aclarar eso. No están bien informadas. El cannabis medicinal viene de la planta denominada como cáñamo, que no tiene el factor THC, que es el que produce estos efectos de drogadicción, que es lo que tiene la marihuana, que conocemos todos, la tradicional, digamos, la que tiene estos efectos alucinógenos. Bueno, se nunca ha consumido, así que no sé exactamente. Así es. Pero esto es diferente. No tiene ese ingrediente y se le puede usar a la planta para estos fines tan nobles como los que ustedes acaban de escuchar de cambiar la vida de los niños y también de los adultos en nuestro país, que sufren diversas enfermedades. Ustedes son miembros de una asociación de pacientes que han experimentado con el cannabis. Me hablaban de que son más de 300 miembros. ¿Qué otras enfermedades con resultados increíbles ustedes han podido conocer dentro de la asociación, Mari? Parkinson, hay el síndrome de Wetz, también que es igual la epilepsia. Incluso ayuda a paliar el dolor para el cáncer. También creo que tenemos el caso de Gaby, una chica universitaria. Ella tiene el problema de artrosis en todo su cuerpecito. Realmente son muchas, muchas las enfermedades que hay en nuestra agrupación y realmente nuestro clamor es eso, justamente para hacer conocer a todas las personas que el cannabis medicinal ayuda muchísimo, no solamente en nuestro caso, porque si todos pudieran estar aquí, o sea, realmente todos tienen su testimonio de la ayuda que ha sido. Ahora, se está discutiendo en nuestro país la posibilidad de aprobar el uso medicinal del cannabis, que es un avance enorme, pero se han detenido en la discusión de si se debe o no se debe producir aquí. Y el temor que tienen es que se produzca una planta que pueda convertir en droga adicta a toda la población o que pueda facilitar el cultivo personal de la marihuana, que tiene efectos o que se usa de manera recreativa, le denominan también, y no este cannabis medicinal. ¿Cuánto les cuesta, y quisiera que sean los más honestos posible, cuánto les cuesta importar y cuál sería la diferencia de producir aquí esa medicina, el cannabis? A ver, deberíamos partir de un hecho, ¿no? Hay que diferenciar mucho lo que es la marihuana y lo que es el cáñamo, definitivamente. Las dos pertenecen a lo que es el cannabis sativa, exactamente, de ahí se deriva. Para las personas que consumen, que nuestros hijos consumen esto, les puedo decir algo. La diferencia es abismal. No tengo en este momento yo, para poderles presentar, pero yo le consumía, digamos, yo adquiría esto al médico que le trataba a mi hija y él me daba un cannabis importado, 10 ml en un precio especial en 50 dólares. ¿Cuánto le duraba ese? Eso me duraba a mí 15 días. Estamos hablando de mínimo 100 dólares mensuales con una cantidad, digamos, lo justo. Sí, digamos lo justo, tomando en cuenta que es parte de la otra medicina. Del tratamiento. Porque si tomamos en consideración las personas que tenemos, familias con enfermedades crónicas, niños con discapacidades, necesitamos un dineral para poder sostener esto. Por eso es necesario que el Estado asuma y pueda hacer realidad el derecho a la salud que tenemos. Hoy estoy adquiriendo otro tipo de cannabis medicinal en otro sitio, con otro proveedor, y lo adquiero en 50 dólares, uno de 25 ml. Eso lo producen aquí. Entonces, ahí vamos a hacer la diferencia, ¿no? Yo compraba uno de 10 ml en 50. Hoy compro uno de 25 ml en 50. Ahora, si esto se pudiera producir ya de manera industrial, de manera, digamos, mucho más en volumen y tomando en cuenta a todos los consumidores que puede haber de esta medicina, podría bajar muchísimo más el precio. Obviamente, en Chile y en Argentina existe Mamá Cultiva, que es justamente que nació de la necesidad de las madres de niños con discapacidad de cultivar el cannabis. Entonces, yo sí hago un llamado aquí a que el Estado, a que la Asamblea, deje de lado los apasionamientos políticos y piensen en la gran mayoría de personas que necesitan de esta planta. ¿Conocen casos de fibromialgia en donde ha sido efectiva el cannabis? Porque eso es un desesperante. Una persona que sufre dolor y no hay ninguna causa. No hay medicina que pueda recibir para paliar ese dolor. Así es. Tenemos una compañera, tenemos una compañera, Heidi, Heidi Molina, sufre fibromialgia. Ella hubiera estado aquí. Lastimosamente empezó con un pico de crisis, no se puede mover. Y ella utiliza el cannabis. Y es lo que le ayuda. En nuestra agrupación existen personas con cáncer, personas con fibromialgia, con astritis reumatoide, personas que tienen dolores crónicos, con insomnios, con Parkinson. Creo que es importantísimo decir que el cannabis medicinal no cura, no cura ninguna enfermedad, pero sí mejora la calidad de vida de los pacientes con distintas enfermedades. Yo creo que lo más importante cuando una persona ya está enferma es evitar en lo posible que sufra. Que sufra, que le duela, que pueda tener la mejor calidad de vida posible en medio de la situación que por la naturaleza o por distintas circunstancias le ha tocado vivir. Les agradezco muchísimo por traerme estos testimonios tan importantes. Ojalá los asambleístas estén escuchando lo importante que sería poder producir aquí el cannabis medicinal o la planta de la que se deriva el cannabis medicinal, que ya lo ha dicho aquí otra persona, no solamente podría servir para producir medicina, sino otros tipos de industrias que podrían traerle muchísimos ingresos a nuestro país que los necesita tanto. Ojalá pudieran informarse mejor los asambleístas. Tenemos ese problema. Que van a votar y van a decidir por nosotros sin informarse bien de lo que pudiera suceder y cuánto incidiría una decisión correcta en este caso. Así es. Quería acotar algo. Realmente mi hija Génesis, incluso la médica que le trata a ella, cuando le conversé del cannabis que quería probar con Génesis, bueno, fui juzgada. Realmente ella no estaba de acuerdo. Pero realmente ahora, durante el tiempo que Génesis está tomando, ella toma cuatro fármacos, que realmente entre eso está clonacepam y acobalproico. Los dos fueron retirados, que son los más tóxicos para ella. Y esto ha producido que ella despierte más, asimile mejor las cosas. Entonces está comprobado. Se le comenzó a dar cannabis y ahora se le retiró de los cuatro dos medicamentos que son tóxicos. Realmente, si bien dice usted, no es curativo, es paliativo. Pero en el caso de mi hija, le ha ayudado muchísimo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.